6 y cuarto de la mañana Última toma que se hicieron ayer fue a las 10 de la noche Y vamos a hacerle la papilla Para hoy Y vamos a hacerle la papilla Mientras se llega Puede dar algún gusano Pero no se está bien Y esto es insoportable 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 A la grande ya no le gusta tanto la papilla Y esto es insoportable Y esto es insoportable Y esto es insoportable Y esto es insoportable Bueno Pues nada 10 6 mililitros Y ahora dentro de De nada De nada Queda más Al final le desahe 8 Le desahe de lado De nada De nada De nada De nada De nada Bueno, ya se ponen de pie Vamos a darle gusano Pero de nada Pero de verdad Me lo han comido hace nada, eh O sea que O sea que El otro día conté Y se hicieron Yo creo que se hacen unos 70-80 mililitros al día Entre los dos Vamos a dar la última cama de la noche Como vemos Ya se ponen de pie Y Y Y el El canto es insoportable Cuando tienen comida No tienen fin A la hora de comer, eh Y Y Y Y Los voy a tapar para que no se salgan Y a dormir 11 De la noche La última toma Le acabo de dar la toma Y acaba de saltar Al palo Y ya está picoteando un poco Le he puesto agua también Yo creo que este mañana ya Ya bebe agua Y 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